bienvenidos a otro vídeo tutorial más hoy vamos a hablar de una técnica que uso mucho y aconsejo mucho es una técnica de barnizado que es primera mano limpia rota y estirada con 2.5 bares de presión y la presión parte del barniz y la segunda parte es vamos a utilizar un barniz vhs y vamos a dejarlo roto limpio y estirado así que vamos a aplicarla vamos a hacerla todo desde un principio y vamos a dejar esto como un cristal acompañarme bien vamos a utilizar el vhs un país solid que se encuentra entre 20 y 24 segundos de espesor bastante potente y lo que vamos a hacer es partirlo por técnica y por presión vamos a hacer la mezcla y continuamos bien el vhs como veis es un barniz que parece mermegala como veis es muy espesito vale y vamos a hacer es un es una mezcla de dos más uno o sea dos partes de barniz una de catalizador y un 15% del disolvente el 15% del disolvente va sobre el barniz vale no sobre el barniz y el catalizador entonces si hemos puesto 200 gramos vale de barniz el 15% iría sobre esos 200 gramos o sea un 10% sería 20 un 15% estaría en torno de los 28 gramos más o menos vale o 30 para el blog lo calculamos así que vamos a pintuar y seguimos bien vamos a romper la primera la primera mano que vamos a tirar en este campo ya le he tirado la pintura y lo que vamos lo que vamos a hacer es la primera mano vamos he regulado a 2.5 bares la pistola tengo dos vueltas en la de building pro life y tengo en lo que sería el producto cinco vueltas abierto prácticamente a tope de lo que me da el producto porque porque este barniz es un bastante es bastante viscoso si es verdad que con el 15% de disolvente que lleva el ficha técnica se vuelve muy dócil y muy fácil de aplicar así que lo que vamos a hacer en la primera mano es tirar una mano muy rápida ahora luego lo aplican en la pizarra sin carga pero limpio y estirada una de las técnicas de trabajo para que luego no nos copien la piel de naranja en la segunda mano bien si os habéis dado cuenta he trabajado muy rápido pero siempre dejando uniforme el acabado siempre respetando que quedara liso que las manas se solaparan o sea que no hubiera pulverizado vale vamos a la pizarra y vamos a explicar el porqué bien amigos vamos a explicar un poquito más en la pizarra más visual para que podáis ver lo que pasa cuando subimos presión 2.5 bares vamos a mirarlo desde un lateral si esto es la pistola esto sería la pistola en modo así gamberrillos y la hilada el barniz sale así bien el barniz choca vale choca contra contra la pieza a mayor velocidad de presión del aire a mayor presión de salida en la boquilla en la boquilla parte vale aquí si tenéis poca presión utiliza boquilla hvp hay volumen low presión alto volumen baja presión no logran partir los barnices en la boquilla vale sale en forma muy gordito muy granulado con lo cual siempre tenéis que utilizar pistolas de alta presión no hvp hvp para el color vale primera 2.5 bares salen salen con mucha presión y sale ya la gota del barniz muy pequeñita vale en muchas formas muy pequeñitas pareja roto completamente destrozado vale sigue hacia aquí y parte el para mí parte de nuevo cuando llega a la pieza cuanto mayor presión trabajáis siempre hay un límite no pero yo siempre digo 2.5 bares en barnices de alto espesor para poder partirlos vale parte aquí vale con lo cual recorta parte aquí y parte aquí si queréis acabados cristalizados tenéis que trabajar con una presión alta y con una boca específico para ello bien una vez partido la segunda parte porque trabajamos a una presión porque trabajamos con una velocidad rápida vale cuando os tiramos la primera mano esto es una técnica de barrizado bien os explico en modo lateral si vosotros tiráis a baja presión o una presión de 2 2 bares y los 6 de una forma lenta si esto sería el capote en manera bien visto desde vertical el barniz quedaría así haciendo a huellas y tenía mucho grosor porque lo habéis aplicado lentamente y habéis metido más carga la segunda mano que coloquéis ya no vais a lograr estirarlo porque porque os copia la primera vale vosotros la tiráis la tiráis aquí y copia copia la segunda el acabado siempre copia en la primera mano con lo cual resultados piel de naranja y poca capacidad para estirar el barniz pero en cambio si hacéis lo que yo he hecho ahora que es mucha rapidez en la primera mano y poca carga os pasa que queda así porque tiene muy poca carga el barniz y tiene muy poco grosor con lo cual estira más la primera mano también es bueno para lo siguiente cuando menos para mí tengas en la primera mano el disolvente más rápido evapora y si el barniz evapora con mucha rapidez os quitáis problemas de disolvente retenido que puede causar o pico de aguja o matización en el barniz vale con lo cual ahora cuando diréis la segunda mano como es tan fino y amarte como he aplicado tampoco a carga si le podéis meter carga vale y buscar la lustrosidad del barniz y os quedará así limpio roto y estirado así que vamos a tirar la segunda mano ahora lo que vamos a hacer es bajar la velocidad vamos a bajar hola vamos a bajar la velocidad de aplicación y vamos a colocar bien el barniz para dejarlo bien roto y estirado y con profundidad de brillo venga vamos a la cabeza y ya explicado en la cabina en la cabina en la pizarra y ahora como podéis ver la primera mano ha quedado rota limpia y estirado como os comenté la técnica de barnizado que casi siempre queda bien con los barnices rápidos pero con los barnices alto en sólidos u hs o ultra alto en sólido vale así que vamos a tirar la segunda mano y lo que vamos a hacer ahora es bajamos velocidad de carga y buscamos lo que es la profundidad del brillo del barniz y tapar la moto o sea el acabado real veis como estoy bajando en la velocidad de trabajo eso es porque estoy metiéndole producto estoy metiéndole carga estoy buscando la profundidad de brillo con la misma presión de 2 con 5 bares y con la misma regulación que tenía antes y él continuamos para que veáis al mismo tiempo esta velocidad baja de presión me permite ver cómo voy empatando las campes las capas para que quede como un cristal y aparte de eso es muy importante me permite ver las modas que tengo y donde tengo que repasar para tapar las botas y que quede limpio roto estirado y sin motas siempre queda una o dos pero esta técnica de trabajo te permite trabajar con mucha seguridad pistola cuando van 16 nunca así porque el barniz base ya rebota y pulveriza siempre así cuando tiréis planos siempre buscando un patrón correcto y directo a la al capó o la parte plana igualmente si tiráis en un lateral o una puerta ya está listo ya está listo ya está listo ya está listo bien como habéis visto primera mano estirada primera mano con 2 con 5 bares con una velocidad rápida para no meterle carga para dejarlo limpio estirado hemos esperado 10 minutos de evaporación entre solventes y la segunda mano le hemos atizado bien vale hemos bajado la velocidad para meterle carga y luego lo que hemos hecho es buscar el acabado final con mucha tranquilidad sin prisas vale continuamos bien hemos dado 10 minutos de evaporación de solventes algo que hay que tenéis que hacer siempre en todos los partidos del mercado antes de dar calor porque si aplicáis calor con mucha rapidez el calor baja de aquí directo a los planos el plano cierra la capa con mucha rapidez y el disolvente que está saliendo de los interiores vale se queda se queda digamos que cierra y se queda retenido que es cuando pueden matizar o cuando puede hervir un barniz por eso la primera técnica que os explique de la capa y darla muy rápido es muy buena porque si hay problemas de evaporaciones tardías o de retención de disolvente lo que provoca matizaciones y hervidos vale ven como podéis vestir a ver el que nado muy roto muy limpio muy estiradito primera primero técnica de trabajo que he utilizado partiéndolo completamente a alta presión sin carga en la primera mano y la segunda le he metido una buena carga si es verdad que también estaba en este barniz es un barniz prácticamente de gama alta y tiene unas resinas y unos sólidos que los demás todo eso eso va por descontado si tenéis un barniz hs estas cosas tan bonitas tan lustrosas no las voy a poder conseguir esto se logra con este tipo de barnices que tienen tanta retina que estaban todos prácticamente y además dejan que ese brillo está con tanta profundidad bueno vamos a darle calor y continuamos y amigos vamos a empezar como te va a gustar el coche lo miras el coche también el coche de cristiano ronaldo que lo hemos pintado y hemos retocado un par de cosillas y aquí lo tenemos bueno venga y continuamos con la técnica vamos a darle calor aplicamos el calor vamos a meterle 30 minutos a 60 grados 30 minutos aquí está y le vamos a meter 60 grados 60 grados vale 30 a 60 grados vamos a esperar a que seque y lo vamos a sacar para ver qué tal queda esto continuamos en lo que seca vamos a llevar el coche que tenemos terminado el garaje para que lo recoja así que vamos a retribar un poquito ah ah y Bien amigos, vamos a ver que tal. Nos ha quedado el capot y continuamos. Bien, ya como veis, seco, 30 minutos, totalmente seco. Una de las cosas que me gusta de este barniz es que tiene muy buen secado. A los 30 minutos ya lo podéis tocar, manejar y montar. Y a las 2 horas después de darle los 30 minutos a 60 grados, podéis pulir. Vale, muy bien, muy bien. Vamos a sacarlo. Y bueno, lo colocamos y continuamos. Bien, aquí lo tenemos roto, limpito, bien estirado, cristalizado. O sea que... Perfecto. Bueno amigos, yo soy Narver Alonso, un saludito, gracias por ver los videos. Chao, chao. Chao. Chao.